Somos la voz de tu comunidad, haz tu denuncia en, dígalo ahí. Donde le estamos solicitando nuevamente al Ministerio de Transporte Terrestre, que es lo que era anteriormente el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Hábitat, Bombi. Acá hace siete años hubo un deslave del cerro de la Meta Laurica, en el cual nos tapó el cauce del río Torves, en el cual se hizo una represa, y hubo la emergencia, en el 23 de septiembre del año 2009. En el 2010 empezó una obra, que es el Muro de Contención, pero en el mismo año lo dejaron inconcluso, en el cual hemos venido a la comunidad y el Consejo Comunal una lucha incansable, solicitándole a la gobernación y al mismo Ministerio de Transporte Terrestre, que por favor, de una vez por todas, nos termina esta obra. Esta es una obra inconclusa, donde hay una inversión de 8.810 bolívares invertidos, en el cual no se ha consolidado. Al consolidarse esta obra, como es el Muro de Contención, por atención para 327 familias del barrio San Sebastián, sector La Playa, más el barrio El Paraíso, parte baja también. Somos la voz de tu comunidad. Haz tu denuncia en... Dígalo ahí. ¡Gracias!